Los Beatles, probablemente la banda más exitosa de todos los tiempos y la más alabada por la crítica, surgida en Liverpool e integrada por los legendarios Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, causaron una total revolución musical, cultural y social en la década de los 60's. El mundo y la música no fueron lo mismo luego de los Beatles. Para este video viajé a Inglaterra para contarte 50 historias increíbles de los Beatles desde los mismos lugares donde ocurrieron. Vas a conocer los estudios en donde grababan sus discos, los lugares en donde componían sus canciones, donde filmaban sus películas y muchos sitios en donde ocurrieron historias claves de su vida personal. Así que te recomiendo ponerte bien cómodo y disfrutar de este video único e irrepetible. Estamos acá en la estación Mary Le Bon junto a Marcelo Lamela. Hola. Marcelo se dedica a todo lo que es rock, escribe libros, tiene experiencia haciendo programas de radio. Es argentino pero está viviendo en Londres. También obviamente hace todos estos tours en Londres y también creo que en Liverpool. Y haciendo en Liverpool y en Manchester. Fundamentalmente lo que tiene que ver con lugares históricos del rock. La gente viene con muchas ganas de conocer sitios que vio por película, donde se grabaron sus discos favoritos, donde se sacó una foto que le gusta. Y bueno, transmiten mucha emoción cuando llegan a esos lugares. Sí, aparte son lugares que acá pasó todo. El rock prácticamente vino de Estados Unidos como rock and roll y acá se transformó. No lo inventaron pero lo transformaron. Exactamente. Así que bueno, vamos a arrancar con el tour. ¿Por dónde empezamos? Arrancamos con la estación Mary Le Bon que tiene mucho que ver con la película Hard Day's Night que fue la primera que filmaron los Beatles. A Hard Day's Night es una película de comedia musical de 1964 protagonizada por los cuatro Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, lanzada durante el apogeo de la Beatlemanía. La película está hecha en el estilo documental ficticio, en donde se retratan como son tres días en la vida del grupo. La película fue un éxito comercial desde el mismo día que se estrenó y fue una influencia directa en el cine de los años 60. Las escenas iniciales de la película que estamos viendo en este momento fueron filmadas íntegramente en esta estación de trenes del barrio Mary Le Bon de Londres. En este momento vamos a ver tres lugares que tienen que ver con esta estación. Una es esta, la entrada mientras los están persiguiendo a los Beatles, las hordas de chicas que venían corriendo los de allá. Mientras tanto Paul McCartney los esperaba en la estación disfrazado y atrás de un periódico en la plataforma número uno, que es donde salía el tren que llevaba a los Beatles finalmente. Esa es la plataforma uno, por ahí se meten los Beatles. En un banco estaba sentado Paul con el tío, el tío de película, no el tío real. Y se meten finalmente en el tren que sale de la plataforma. La primera escena de la película fue grabada en esta calle lateral de la estación. Ellos vienen corriendo por acá. Y de repente George se tropieza y se cae, algo que no estaba preparado. Sino que se ve al palo de verdad. Pero se trata de eso, ¿no? De ver cómo estaban ellos perseguidos permanentemente. Es una película de la Beatlemania. Total, 1964 a full. A pocas cuadras de la estación de trenes queda el registro civil de Mary LeBone. En este registro se casaron grandes estrellas del rock, como el legendario guitarrista de Pink Floyd, David Gilmore y Polly Samson. Liam Gallagher se casó aquí dos veces. Primero en el año 97 con Patsy Kenseth y luego en el día de San Valentín de 2008 con Nicole Appleton. Pero aquí también se casó Ringo Starr con su segunda esposa, Barbara Bach, el 27 de abril de 1981. Y quizás la boda más importante que se ha realizado en este registro civil fue hace 50 años, el 12 de marzo de 1969, entre Paul McCartney y Linda Eastman. A pesar de que el evento supuestamente era secreto, muchos curiosos y reporteros se agolparon en el registro civil para poder ver a la pareja. La oficina del registro fue reservada recién el día anterior y en ese mismo día Paul salió corriendo a comprar un anillo de 12 libras, según él, justo antes de que el negocio cerrara. Para evitar al público la pareja entró por una puerta trasera. Ninguno de los Beatles fue invitado a la ceremonia, según Paul quizás probablemente porque no estaban bien las cosas entre ellos. Y los testigos del casamiento fueron el asistente de la banda, Mull Evans, y el hermano de Paul McCartney, Michael, quien llegó una hora tarde por un motivo que Paul mismo va a explicar ahora. ¿Qué pasa si se siente? Paul, ¿qué se siente de haber marido? Se siente bien, gracias. ¿Qué vas a saber? ¿Va a cambiar tu vida? No lo sé, nunca he estado marido antes. La casada era de un hora tarde, yo me quedé un poco preocupado. ¿Qué pasó? Estuvimos esperando a mi hermano, que va a ser el mejor hombre, Mike. Y él estaba en las aeronaves británicas, así que fue un poco deslado por el weather. También en este mismo registro civil, el 9 de octubre de 2011, Paul contrajo matrimonio con su tercera y actual esposa, Nancy Sheeval. Se casó, de las tres veces que se casó, dos eligió este lugar. En el número 94 de Baker Street, también en el barrio de Mary Le Bon, se encontraba Apple Boutique, la primera aventura empresarial de los Beatles. Una tienda de compra-venta de ropa, abierta al público el 7 de diciembre de 1967, con John Lennon y George Harrison asistiendo a su apertura. La boutique se especializaba en ropa muy de la época, muy de la era hippie, muy de la era psicodélica. Los Beatles le permitieron a un grupo de amigos, llamado The Fool, que pintaran el edificio de esta manera. El tema es que los vecinos se quejaron, entonces lo tuvieron que volver a dejar de blanco, pintado de blanco. Otra pintura que tuvo mucha fama en este edificio fue una que hizo un día Paul McCartney. Para promocionar el single de la canción Hey Jude, Paul McCartney escribió las palabras Hey Jude en las ventanas de este edificio, cosa que creó mucha polémica ya que fue interpretado por la comunidad judía como un graffiti antisemita, ya que Jude es el término alemán que designa a los judíos. Paul se vio obligado a borrar estas palabras, si bien al poco tiempo se explicaría el motivo de las pintadas con la publicación de la canción. Muy pronto la Apple Boutique se transformó en un fracaso rotundo, perdiendo mucho dinero en muy poco tiempo. Tal es así que se anunció el cierre de la tienda para el día 30 de julio de 1968, que los Beatles y sus amigos llegaron el día anterior a retirar las prendas que ellos querían, mientras que al día siguiente fue anunciado el regalo de todo el stock almacenado. El último día toda esta gente vino a buscar ropa gratis. La Apple Boutique fue una de las divisiones de lo que se llamó Apple Corps, una corporación fundada en el año 1968 por The Beatles, cuyas oficinas centrales también se situaban en un principio en este edificio. Apple Corps también estaba integrada por Apple Electronics, Apple Films, Apple Publishing y Apple Records, la discográfica propia de los Beatles, que iba a estar destinada a promover la carrera de nuevos artistas. Muchos músicos mandaban sus cintas para que los Beatles, con tiempo, si tuvieran tiempo, lo analizarían y los proyectarían. Uno de los que sí tuvo mucho éxito con haber mandado su música a ellos o a Apple fue James Taylor. James Taylor fue uno de los primeros artistas que fichó para Apple. Otros fueron Badfinger, por ejemplo. Pero salieron bastantes artistas que tuvieron que ver con esa movida de los Beatles. Esta es la calle Saville Row, en el barrio de Mayfair. El edificio ubicado en Saville Row número 3 fue comprado por los Beatles, aconsejados por su manager, quien se percató que los Beatles tenían demasiado dinero en efectivo y que si no lo invertían en algo, iban a perder una gran parte debido a los impuestos. A este edificio los Beatles mudaron las oficinas centrales de Apple Corps, razón por la cual este edificio pasó a llamarse el edificio Apple. John Lennon tenía un amigo griego llamado Janice, luego apodado Magic Alex, quien era ingeniero electrónico. Magic les insistía que los estudios de Abbey Road, en donde los Beatles grababan por ese entonces, no eran tan buenos y que él les podía construir en el sótano de este mismo edificio el mejor estudio de grabación que se haya visto nunca, un estudio con tecnología de punta y una consola de 72 canales. Una locura que hasta ese momento no existía, de hecho Abbey Road tenía solo 4 canales y estaba trabajando en una nueva consola de 8. Tanto insistió Alex que los Beatles le dieron un cheque en blanco para que construya el mejor estudio de grabación de la historia. Fue así que en enero de 1969 se finalizó este estudio y los Beatles ingresaron muy entusiasmados a comenzar con sus próximas grabaciones, pero para su sorpresa se llevaron el mayor fiasco de sus vidas, ya que el estudio no tenía una consola de 72 canales, pero tampoco tenía una buena acustización hecha, no tenía intercomunicadores y no tenía ni siquiera el circuito eléctrico bien hecho, de modo que muchos equipos no se podían encender. Al comienzo realizaron agujeros en las paredes y traían cables desde las oficinas de los pisos superiores para que llegue electricidad al estudio. Más tarde contrataron al ingeniero Peter Emmerich y le pagaron 1.200.000 libras para que pueda volver a construir un estudio desde cero. Por esos días los Beatles llevaban años sin tocar en vivo, se habían retirado por distintas razones de los conciertos en vivo y estaban a punto de realizar un documental llamado Let It Be. Entonces al director del documental se les ocurrió que ellos podrían realizar un concierto en vivo y que se pudiera filmar. De esta manera les pidió a cada uno de ellos que den ideas sobre los lugares en donde podría llevarse a cabo este recital. Y es ahí cuando surgieron las propuestas más locas por parte de la banda. A John se le ocurrió viajar a Egipto y realizar un concierto en las pirámides. A Paul McCartney se le ocurrió realizarlo en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Ringo Starr sugirió que los miembros de la banda se tomen un cohete y viajen a la luna y hacerlo directo desde la luna, cosa que naturalmente fue desechada al instante. Y cuando le preguntaron a George Harrison, el más callado de todos, dijo simplemente ¿Por qué no subimos a la terraza de este edificio ya que tenemos todo el equipamiento aquí y hacemos el concierto en la azotea? Y fue así que el 30 de enero de 1969, los cuatro de Liverpool junto al tecladista Billy Preston sorprendieron a todo Londres con un concierto improvisado en el techo del edificio Apple en el número 3 de Saville Road. Los Beatles tocaron 9 tomas de 5 canciones que fueron grabadas en directo desde los estudios que se encontraban en el sótano del edificio por el ingeniero Alan Parsons, siendo la primera canción que tocaron Get Back. Los transeúntes y los automovilistas fueron sorprendidos por los sonidos de los Beatles al igual que las personas que estaban en sus trabajos y en cuanto comenzaron a darse cuenta de la situación, todos se agolparon en la calle y mucha gente incluso salía a sus balcones o trepaba a los techos para poder apreciar a la banda. En el edificio de enfrente funcionaba un banco cuyos empleados salieron inmediatamente a poder disfrutar del concierto. El dueño del banco no pudo aceptar esto y llamó automáticamente a la policía, quien al principio no le creía al hombre lo que le estaba contando, que en la azotea del edificio de enfrente estaban tocando los Beatles. Cuando la policía se percató que esto era cierto, inmediatamente mandaron a dos oficiales a detener ese concierto por ruidos molestos. Luego de mucha insistencia y de amenazar con arrestar a las personas que no los dejaban ingresar, pudieron entrar al edificio y subir a la azotea. Cuando los Beatles se percataron de esto, Paul McCartney comenzó a improvisar la letra en la canción Get Back, canción que estaban volviendo a tocar, cantando algo así como estuviste nuevamente tocando en la azotea y a tu mamá no le gusta, por eso te mandó a arrestar. Es así que esta nueva versión de Get Back es la que dará final a este concierto con John Lennon haciendo este hermoso chiste. Nadie suponía que este iba a ser el último concierto en vivo de los Beatles, ya que en septiembre de ese año 1969, la banda estaba oficialmente separada.